Iglesia de la Asunción o Iglesia Mayor, exterior. La condición de Monumental de Onda tiene en la Iglesia de la Asunción una de sus exponentes más importantes. La iglesia es de planta de cruz latina, con nave única. Adosado a su lado oeste y a los pies, se emplaza la Capilla de la Comunión, de planta de cruz griega. Tras ella, la Torre Campanario, de planta cuadrada y el patio que da acceso al lateral oriental de la iglesia y que originalmente fue una entrada al primitivo templo gótico anterior a este. El templo actual, cuya fachada corresponde al estilo neobarroco, se empezó a construir en 1727 sobre el solar de otro anterior. El primitivo, construido en el siglo XIV, sufrió un devastador incendio el día 18 de diciembre de 1467, que por su rapidez y voracidad destruyó la práctica totalidad del templo, a excepción de la Torre Campanario, que sigue en pie actualmente. Su fachada consta de dos puertas, la principal, de 1854, y la de la Capilla de la Comunión, de 1753. La escultura de la Asunción, que se encontraba en la hornacina de la portada, fue destruida en 1936. Esta escultura era obra de los Ochando de Alzamora, aunque otras fuentes lo atribuyen a Nicolás Busi. La historia de este templo ha estado marcada por diversas reconstrucciones, siendo la última en 1939.